¡Solidro de Lima! Alianza Lima está de duelo. Ayer dejó de insistir la señora Chabela Chávez, querida dama que se encargó por varias décadas de preparar sus julentos platos de comida para los integrantes de las categorías menores del equipo del pueblo. La tarde de hoy, la delegación del Cuatro de Sus Amores, encabezada por el administrador señor Cristian Bustosaka, comando técnico, jugadores, empleados, obreros, concorrió su cepelo ubicado en el Jerón Cusco, 38-54, altura de la cuara 38, la avenida Perú, San Martín de Borges. Lamentable esta noticia que se nos comunicó ayer y hoy estamos acá para entregarle todo el respeto a Isabel Chávez, la queridísima Chabelita que todos la conocen, es una institución en alianza, la queremos mucho, ha sido hasta mamá para varios de nosotros, así que es una verdadera lástima. Muchos recuerdos de él, ¿no? Muchísimos, muchísimos, la verdad, solo recuerdos agradables, como le acabo de decir, ella se preocupaba de que nos diera, aunque sea un pan de comida, un plato de lentejas, que los chicos puedan dormir en su propia casa, y como le digo, cumplió de madre para varios de nosotros. Descansen pa' Chabelita y jamás se olvidará de ti la hinchada de Alianza Lima. Pase en tu tumba, Chabelita. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.